hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER y vuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos traemos las noticias como siempre de cada jueves y en el día de hoy llegan las leyendas del AC Milán si vuelve Dida como leyenda uno de los grandes porteros del fútbol europeo o sea del brasilero que la rompió tanto la selección de Brasil como en el Milán aquí vemos las leyendas que son nada más y nada menos que Alessandro Néstor el ex del Milán y Lazio que lo tenemos que vuelve también brutal con 26 años 85 23 niveles vale experto en partes largos cabezador boxeador un gran central tenemos también como he dicho Dida vuelve al juego el gran portero Chita de Brasil cuando la rompió en su etapa en el AC Milán aquí vemos cómo es la carta brutal 33 niveles y Pipo Inzaghi sí sí Pipo Inzaghi el que es entrenador ahora mismo si no me equivoco del equipo de la Regina vale aquí tenemos la leyenda un delantero ya sabéis a los que conocéis a Inzaghi ya sabéis que la que te la tiene la cuela con 37 niveles en poquito la leyenda de Inzaghi seguimos también amigos tenemos los jugadores de la semana del 27 del 22 y ahí tenemos chavales lo dijimos que Lautaro el Toro Martínez iba a venir estos son los jugadores de la semana vamos a ver Dembélé 95 brutal el francés del bar Barcelona brutal mira y está viendo velocita 90 aceleración 90 potencia de tiro 80 que es un extremo uno de los mejores regateadores junto a Neymar si tú quieres un extremo plorífico aquí lo tienes manden vele el Toro Martínez para mí el mejor de esta semana brutal está haciendo un tiempo gradón con el internacionales de Milano brutal brutal el Toro Martínez delantero 24 años espectacular tenemos también Griezmann que la está rompiendo esta temporada con el Atlético de Madrid hizo una gran jornada contra el Betis y mira 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 los atributos de Griezmann espectacular espectacular tenemos a Rabiot que también lo hizo muy bien con la vequia señora ahí ven la valoración la vale espectacular espectacular Rabiot medio centro que es llegador y tiene gol como esta jornada que marcó con la Juve tenemos también Beruich del Ajax está haciendo una gran temporada el jugador holandés de 30 años el medio centro que puede jugar de medio centro de medio centro defensivo incluso de interiores vale también tenemos a que no lo conoce Alexander Lacassette vale del Olympique Lyonnais que está haciendo un temporadón el delantero del León brutal ojo 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 Henderson a decir Konami Konami si estás viendo este vídeo ponle la gorrita cuando cambies de motor gráfico haga un juego brutal ponle la gorrita a Henderson sería brutal ese detalle que tuviera la gorrita a Henderson porque la está haciendo un temporadón con el Nottingham Forest Brian Díaz el español el del Milan que vamos a decir de Brian y no lo llevan a la selección Luis Enrique Brian Díaz calidad tira de falta pase bombeado quiere un media punta con calidad aquí le tienes la oportunidad y ya jugadores menos los más normalitos bueno tripler está muy bien con el Newcastle el ex del Atlético de Madrid el lateral de la selección inglesa tiene un golpeo brutal para las faltas y tenemos por aquí Valker del Groningen que ha hecho una gran jornada pasada con el equipo verde y blanco y por último tenemos a el francés Lio A vale aquí lo tenemos que la verdad lo hizo bien esta jornada aparte de esto chavales viene una cosa que no nada esperábamos y evidentemente se nota que es para ir a para también evidentemente recaudar dinero y que es amigo por primera vez en la saga de Konami tenemos cartas temáticas ¿qué significa cartas temáticas? cartas un ejemplo cuando llega la navidad cartas de navidad cuando llega Halloween cartas de Halloween cuando llega otra fecha pues cartas de de temática ¿no? y por primera vez en la historia será me imagino por tener la licencia de la línea mexicana y esto vende bastante esto vende bastante en México las cartas del día de la muerte ¿vale? vamos el día de los muertos es una de las fechas más importantes en México bueno se celebra en un mundo entero en España también se celebra pero en México tiene un toque diferente bueno ya le vimos las cartas del día de los muertos tenemos al Memo Ochoa ¿vale? con 79 tenemos a Vega del Chivas con 78 tenemos por acá a Martín del América con 79 tenemos a Dani Alves con Pumas de 78 me encanta Dani Alves tenemos a Corrián de Santos Laguna el Uruguayo tenemos también Mezas el Argentino de Rayados tenemos a Fernández de Toluca tenemos a Reyes de Puebla tenemos a Ibañez de Pachuca otra de Pachuca tenemos a Rivero el Uruguayo de Cruz Azul y por último a Dillorio al Argentino de Leo ¿vale? aquí tenemos representación de América y 2 Chivas Pumas Santos Lagunas Monterrey Toluca Puebla Pachuca Cruz Azul y León así que amigos las cartas del Día de los Muertos la verdad que sobre todo para los mexicanos le gustará bastante pero aparte Konami también podría haber puesto un trailer o algo para anunciar esas cartas pero ya sabéis cómo es Konami y de eventos vamos a ver si han puesto algo los eventos sí la liga italiana otra vez me han cambiado en vez de la foto del Inter han puesto la foto del Milan ya veis el Voli Club ya veis que no los tengo realizados porque es que no estoy jugando nada quiero mis modos offline Konami quiero mis modos offline bueno chavales suscríbete al canal revítale estas son las noticias del día de hoy con la novedad del Día de los Muertos sobre todo para aquellos de México así que amigos suscríbete al canal revítale en el próximo vídeo chao